Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Quiero referirme un poco al contexto en el que se da la inflación en nuestro país. Tenemos de inicio un cambio de política económica dramática que sucede en el 2019, en el cual se cambia el modelo de desarrollo y se apuntala a una política que tiene un gasto excesivo en temas sociales. Un gasto social extraordinario, pero tiene el componente como contraparte, un gasto en inversión, el más reducido en la historia de los últimos 45, 50 años. Ese aspecto, ese cambio de política tiene consecuencias importantes en un exceso de consumo artificial y una falta de producción de bienes y servicios también motivado por esa política. Es un antecedente muy importante. Dos, tenemos en marzo del 2020, entramos en un tema que se llama pandemia, que todos conocemos muy bien, que tuvo como consecuencia la paralización total de la economía, porque la receta de los especialistas en salud decían, no se mueva nadie, no salga de sus domicilios, hasta que empecemos a tener protocolos debidos en materia sanitaria, que nos permitan volver a generar una apertura gradual de las empresas. Esa parálisis de la economía ocasionó problemas adicionales a los que ya se venían derivando de la política económica. Empieza a darse un proceso de apertura de empresas, de sectores específicos, poco a poco, y va llevando a un movimiento de la economía lento, 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 pero empieza a avanzar poco a poco. Eso ya causó nuevamente graves consecuencias para algunos sectores, particularmente sectores turísticos, sectores manufactureros, entre otros. Y tres, el último antecedente que tenemos, el más reciente, es una guerra entre dos países muy lejanos, Rusia y Ucrania, pero que tiene consecuencias globales porque son dos países muy productores de energéticos, particularmente petróleo, gas, y además productos muy importantes para sectores estratégicos como la automotriz, porque son de los mayores productores de hierro para producir acero, los mayores productores de aluminio, y una serie de componentes que son estratégicos para sectores industriales. Entonces, con esos tres antecedentes tenemos presiones fuertes inflacionarias en el mundo entero, pero en México de manera particular confluyeron tres grandes fuentes que detonan una inflación que se trata de contener con medidas que el Banco de México está promoviendo, que son el incremento a las tasas de interés, pero que no deja de tener consecuencias en que se siga disparando la inflación. Hoy por hoy la inflación en México es del 7.29% en los últimos dos semanas del mes de marzo. Esto, sin embargo, debo decir, está contenida en la inflación de manera artificial. Eso implica que tengamos una cantidad importante de productos de la canasta básica que se han estado disparando sus precios y ya empieza a sentirse de manera devastadora en los ingresos en los bolsillos de los consumidores, particularmente de los que tienen menores ingresos a nivel nacional. Las consecuencias no sabemos hasta dónde van a ser, depende de qué tan profundo sean los resultados de esa guerra y, por supuesto, si no se da un cambio de política económica, vamos a ir viendo cómo se agrava este fenómeno. El tema es que la inflación está, para contenerla, estamos viendo que el Banco de México sube la tasa de interés y como consecuencia, es la tasa de referencia que utilizan todos los sistemas financieros nacional, están también ajustando sus tasas de interés a la alta, a la alza. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? Y, por supuesto, empezamos a ver cómo se encarecen los créditos para vivienda, para automóviles, los préstamos personales, los préstamos en las tiendas de conveniencia, en todos lados, llámenle COP, el FAMSA, lo que sea, y está teniendo consecuencias. Es un mal momento para endeudarse. Las tarjetas de crédito se están disparando también sus tasas de interés y como no tenemos como contraprestación un sistema financiero que sea amigable con el cliente y no tenemos una banca de desarrollo que esté prestando al sistema económico, a los empresarios, a los microempresarios, entonces el mexicano se está financiando con préstamos de manera más fácil, con préstamos personales o con tarjetas y los créditos en esos niveles provocados por este incremento de las tasas de interés son a tasas altísimas. Entonces estamos generando un proceso de endeudamiento muy complejo que seguramente va a llevar a que cierren muchísimas más empresas de las que han cerrado nuestro país. En el caso específico de los alimentos, por decir algo, los alimentos donde se producen más los alimentos tienen menos efectos de la inflación. Mientras más reducido sea el nivel de ingreso del consumidor, más impacta el incremento de los precios de los productos básicos. Ahorita ya con análisis bien establecidos podemos decir con toda certeza que el incremento a los salarios mínimos que se registraron en los últimos dos años ya fueron rebasados por el incremento de los precios de los productos. Ya no es suficiente ese incremento de los salarios mínimos, ya quedó rebasado. Esta inflación es cero crecimiento, como lo tenemos en México, decretado ya por el INEGI, que es el equivalente a dos trimestres consecutivos de crecimiento nulo de la economía y además tenemos inflación. Peligroso. 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 Peligroso.